Esto es producto de una necesidad que tiene Madrid de un cambio de gobierno y desde luego tiene que ver directamente con la reacción que ha tenido la presidenta de convocar elecciones. Nosotros no hemos coordinado con otras comunidades porque estas comunidades tienen en su autonomía capacidad para decidir qué es lo mejor hacer y ellos lo han hecho sin desde luego contar ni tienen por qué hacerlo con nosotros, para hacerlo. Es la presidenta la que ha reaccionado a ese gesto poniendo también quizá en entredicho el acuerdo que por lo visto una y otra vez decían que era tan consistente con Ciudadanos y del que hacían gala de gobierno unido y gobierno caminando en la misma dirección pero los hechos demuestran por lo que oímos también ahora mismo a Ciudadanos que no consideran procedente el que se convoque ahora a elecciones. A mí no me parece responsable en este momento hacerlo sinceramente. No tenemos presupuestos en la Comunidad de Madrid, no tenemos todavía aclarado el destino de los fondos europeos para la reconversión y transformación de la comunidad. Estamos en una situación de una pandemia que tenemos que dilucidar. Está el gobierno pensando si se va a abrir o cerrar o qué hacer con la Comunidad de Madrid y estamos sin mucha legislación porque no se han hecho muchas transformaciones legislativas. Entonces en esta coyuntura y en esta inconsistencia en la que se encuentra también la propia comunidad y con grave repercusión en la vida de las personas y en la situación económica y en la vulnerabilidad de tantos, a mí me parece, lo digo con todo respeto, pues poco responsable convocar elecciones. Pero si hay que ir a un debate sobre quién debe gobernar la comunidad, nosotros que hemos ganado las elecciones en Madrid, tenemos la obligación, y lo hacemos así, de presentar una moción de censura y con un candidato que soy yo.